Sí, la verdad que estoy muy ilusionado, estoy muy agradecido al Sevilla por esta oportunidad que me está dando y ya estoy con ganas de empezar y de darlo todo. Sí, la verdad que he estado conociendo un poco al equipo y la ciudad y la verdad que eso, con muchas ganas de empezar ya y de trabajar al máximo. No, la verdad que no me lo pensé cuando salió, la verdad que pensé que tengo que ir ahí y que tengo muchas ganas de esta experiencia y de disfrutar y de aprender al máximo de mis compañeros. Sí, la verdad que el filial es un equipazo, es el único filial casi, bueno, hay dos filiales en la categoría pero al nivel español es el filial más importante y tengo unas ganas increíbles de estar en el equipo. Sí, llevo ya un par de años en la élite, por así decir, y sí que puedo aportar mi experiencia en ese aspecto a mis compañeros pero bueno, ellos también han jugado el año pasado en segunda y sí que puedo, que juntos vamos a hacer grandes cosas. Pues sobre todo aprender mucho, darlo todo, disfrutar y aprender de mis compañeros y eso. Sí, la verdad que tuve la suerte de poder jugar aquí, el ambiente fue espectacular y ojalá algún día pueda volver a jugar aquí. Pero bueno, yo estoy pensando ahora en el Sevilla Atlético y bueno, si llega, llegará. Sí, bueno, me hablaron bien de este sitio y bueno, tampoco hablamos tanto pero sí que dijeron muy buenas cosas de este club. Bueno, soy un media punta que tiene buena conducción, buena visión de juego. Tengo que mejorar en los aspectos defensivos y al choque, pero bueno, con el balón yo creo que puedo aportar cosas al equipo. Sí, como dices, tengo que seguir mejorando. La verdad que la segunda división es una categoría muy dura, muy difícil, muy peleona y creo que también da para disfrutarla y para tener juego y poder jugar bien. Obviamente ahora mismo estoy pensando en trabajar al máximo para poder quedarme aquí mucho tiempo. La verdad que me encantaría, estoy encantado con la ciudad y la verdad que sería para mí un sueño. Sí, ojalá, yo estoy ya disponible y decía el míster, pero yo encantadísimo de poder jugar este fin de año.